Esta es la comunidad de Brisas de Pueblo Viejo. Nosotros somos 45 familias recuperando esta tierra, que eran de unos españoles. Antiguamente aquí era un aserradero. Vivimos aquí, cuando era la sierra, nosotros venimos al aserradero a trabajar. Mi papá. De ahí nos fuimos quedando, trabajaban. Todas las familias que están aquí trabajaban en el aserradero. Una gente aserrando, otra gente botando los árboles. Y otra gente recogiendo el acerrín y todo eso. Entonces, en 1992 los españoles se fueron. Ellos deciden irse y dejan estas tierras. Hasta el 2016, son más de 30 años, de que no se volvieron a saber nada de ellos. Cuando se fue él, se fueron ellos, el dueño quedó debiendo acá prestaciones, quedó debiendo dinero también de trabajadores. Entonces dijimos nosotros, bueno yo le decía a mi mamá, si de todas maneras aquí vivimos nosotros, aquí nos podemos quedar a ver, como decían nosotros, si de repente sale el dueño, pues él va a decidir, va si nos saca o no. Porque nosotros más que todo éramos un consejo indígena también, y que nosotros necesitábamos un pedacito de tierra donde ubicar nuestra casa, para tener nuestros hijos, nuestras hijas, nuestras mujeres, acá en el previo. La misma gente de esta comunidad chapeaba el campo, lo cuidaban, lo arreglaban. Y en sí, nunca hubo dinero, nunca había dinero para esta comunidad. Hace cinco años decidimos, bueno yo estaba pequeña, pero sí, desde ahí comenzó mi lucha. Cuando deciden organizarse de nuevo y volver a recuperar la tierra, porque venía aquí gente y decía que ya pues a, ¿cómo le diría? a posicionar en la tierra. ¡Gol! 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 ¡Ya gané! Estamos en una lucha fuerte, tuvimos problemáticas con el alcalde de Intibuca, Javier Martínez, con la misma comunidad de Pueblo Viejo, más arriba allá, que no nos aceptaban porque no querían que recuperáramos este terreno, lo querían dejar para ellos. Entonces hemos tenido amenazas, nos han robado papeles, incluso nos quitaron una cámara. Tuvimos varios conflictos, por eso le denominamos aquí brisas de Pueblo Viejo para que no concordara con ellos porque ellos nunca nos han aceptado. Todo el mundo sabe que vivimos qué tiempos acá. Todas las hipótesas aquí se han criado, los hijos míos, los demás, nacidos acá, en este pedagito de tierra. Nosotros anduvimos en la fiscalía, anduvimos en la policía, anduvimos en los juzgados, anduvimos en la oficina del registro de las tierras, también no encontramos motivos de las tierras. Entonces nosotros pudimos seguir trabajando en la tierra, pudimos seguir ubicando la tierra, a cada quien su previo para que haga su casita y pueda convivir el previo. En noviembre del 2013, ellos, los de la comunidad, avalados por el alcalde, señor Martiniano, vinieron y nos botaron la casa, los cercos, los machetearon, botaron todo, el maíz, los machetearon. Ha venido el ejército y la policía a retirarlos de acá, del previo donde nosotros, y si no ellos no fueran así, creo que habiéramos, tanto los de Pueblo Viejo como nosotros, hubiéramos llegado a un conflicto de que no se hubiera podido ver. Entonces ahí fue cuando nosotros nos organizamos con Copín, porque nos dimos cuenta que era una lucha fuerte. La gente se amedientó, hay una que se fue, no quiso volver, siguen alquilando, andan rodando. Gente que tuvo miedo de ser agredida o de que les pasara cosas mayores, entonces la gente se evitó de eso y se fue. Quedamos 45 familias recuperando esta tierra. Tuvimos bastantes encuentros y de allí de que también ellos los buscaron para que nosotros le diéramos la mitad de la tierra. Diez manzanas ellos y diez manzanas nosotros. No llegamos a ningún acuerdo, los llevaron a Lina, nosotros les dijimos que no íbamos a llegar a ningún acuerdo de esos. Porque las tierras son nacionales, no son de Javier Martínez. El mismo año, 2013, vino también el alcalde, Javier Martínez, con los diez regidores de la alcaldía, a amedrentarnos, a decirnos que el terreno estaba hipotecado en Banpaís, que aquí iban a hacer un colegio, que lo iban a comprar a la alcaldía y lo iban a ocupar para eso. Berta averiguó eso, Bertita, y nos dimos cuenta que en realidad no estaba hipotecado en Banpaís, ni en ningún banco, esto está liberado y es nacional. Entonces, desde ahí nosotros empezamos con una lucha fuerte y decidido y gracias a Dios desde ese entonces no volvimos a saber nada del alcalde. Hasta esta fecha, no. Yo dije aquí que si hay alguien que tiene, que diga que tiene casa y tiene carro, tiene cosas, tiene otras maneras de vivir, estos locales, estos puestos no son para esa gente, son para gente que no tiene, así de clarito, porque el que no tiene, tiene que luchar. Estamos trabajando con la institución El Copín, los está dando bastantes fuerzas, hemos ido a manifestaciones frente a la casa presidencial, los han gaseado, los han corrido por el motivo de ganar nuestro pedacito de tierra. Juan Orlando no quiere ceder tierras para nosotros. Somos una comunidad decidida que estamos dispuestos a seguir adelante y a luchar, a no tener miedo, porque siempre lo decimos eso, no amedrentarnos ante nada. Es que es hablando, es que tener personas conscientes de ver también la necesidad y de apoyo a los demás. Bonito es cuando está bien organizado, hay una estructura organizativa, hay un respeto entre vecino y vecino, ser uno solo. Yo tengo necesidad, yo ando aquí porque yo no tengo casa. Tenemos una casa comunal, hace un año, como un año más o menos que la hicimos. Allí sí, tenemos un presidente, coordinador, o sea, la directiva que tenemos. Entonces, cada mes hacemos las reuniones. Y así cuando nos visitan también, ahí está la casa comunal también. Los llevamos bien. No tenemos problemas así. Bueno, ustedes saben, problemas siempre a veces van, pero aquí entre los vecinos casi no, nos llevamos bien ahí. Necesitamos la tierra pues para sembrar el maíz, los frijolitos, no tenemos donde nosotros. Ahorita estamos luchando ahí con los poquitos de maíz que sembramos a ver qué tal, a recuesta porque no tenemos agua, aquí no hay agua potable, no hay agua, no hay luz, o sea el agua tenemos que ir a traer allá, al río, hay que ir a buscarla, en el verano casi no hay agua. Aquí venimos con nuestras copetas a llenar, para cocinar, para beber y para otras cosas más. En el año 2015 el municipio envió un equipo de higiene que hizo pruebas al agua de consumo. El agua salió contaminada por aguas negras que son arrastradas desde el pueblo y por químicos de las fincas paperas de más arriba. El agua es más importante que la luz, porque a mí la luz pues uno con un candil se alumbra, pero ya el agua cuesta, la leña también, sin leña y sin agua no hay nada, no se puede cocinar. Desde 2005 tenemos una personería jurídica dictada por el INAH, la tenemos registrada y no, 2005 ya vamos a tener más de 12 años y no se ha visto. Entonces, bueno, yo exijo, de verdad, que se nos dé una respuesta clara, que ya no nos miren como juguete, que ya den algo positivo pues, pero que ya nos esclarezcan, verdad, eso también. Bueno, le pedimos a Dios que nos salga esto, que debemos de tener algún día pedacito de tierra para trabajar y vivir, que nos dejen en paz. Para ganar hay que pelear, hay que luchar.